Nene complicado y la yaya preocupa Culpa de la ambición, movimiento ilegal Lloraste un río negro y yo vine a coronar Mi mente pirata, eso no va a cambiar Focus, rojo, la Jordan de Pablo Tiroba y no aflojo Son las tantas tan locos, no me quiten el ojo Voy duro, morena, estoy rojo, que pena Es de yankee, gasolina y sus uñas, Rosalía Arranca corazón, todo de metraquilatos Mi alma cabrón y la vendiste es al diablo Hice un pacto con Dios, negociando con Dios Le suplican adiós, ven y ponte bravo Focus, rojo, la Jordan de Pablo Tiroba y no aflojo Son las tantas tan locos, no me quiten el ojo Focus, rojo, la Jordan de Pablo Tiroba y no aflojo Son las tantas tan locos, no me quiten el ojo Dos o tres en la escuela, 23 en los pies, dos y tres en la suela, te la pongo en la face Me tiran en Insta, me tiran en Face, conejo en WrestleMania, la cuenta de tres Venga bro, dime qué está pasando, yo tranquilo como siempre me lo sigo repasando Di la vuelta al marcador, eso no te está gustando Y no eres malo socio pero tú estás mencionando Elijo la van en la Jordan de Pablo Carpio Campito estudio, dale sato Nene complicado y la yaya preocupa Culpa de la ambición, movimiento ilegal Lloraste un río negro y yo vine a coronar Mi mente es pirata, eso no va a cambiar Focus, rojo, la Jordan de Pablo Tiroba y no aflojo Son las tantas tan locos, no me quiten el ojo No quiero tu puchero, no me comas la olla Hablan de negocios, comunico esa toca Lo que hacen en semana yo lo hago en tres horas Y no presumo loco, trabajé lo que toca y toca Me llamaron y ni le saqué el diploma Mira estas ojeras a punto del coma No madrugo loco, no se escriben sola Focus, rojo, la Jordan de Pablo Tiroba y no aflojo Tan locos, tan locos Oh, 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 oh? Elon Ases